¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, pues, vamos a empezar y voy a irme lo más rápido posible porque se ve que vienen un montón, montón, montón de cosas. Ok, y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo, dice, Thunderbirds Barbie Leaks. Entonces, sí, es un trajecito de Barbie. Vean, es así como un romper. Ok, viene una faldita. A ver, viene con overoles, vean qué chistoso. Este parece como si fuera de Bratz, no sé, podría ser. Viene también esta, que es una sleeping bag. Sí, esta es una sleeping bag. Esta viene siendo como la... La mochila, una mochila, vean. Básicamente esta puede, es como una, ¿cómo se le dice? Ah, para dormir, como para acampar, como una camita de acampar. Pero esta se puede doblar así, a ver si me acuerdo. Y luego ya la volteas. Así. Y se convierte en mochilita. Entonces ya puede la muñeca llevar su mochila. Y es su sleeping bag. Vean. Está padrísima. Yo tenía en rosa, pero en blanco no tenía. Qué padre que me salió esta. Ok, y luego viene un pantaloncito. Hay mucha, como... O sea, viene... Viene esto, que dice Mattel. Es de Barbie también. Y vean, es un gatito. Este está muy bonito. No estoy segura de qué colección sea este. Voy a tener que checar. Pero vean, es un gatito. Y es de Mattel, de Barbie. Está lindo. Viene este, que es un perrito. Ah, no, es un gatito también, creo. Y este es de Plus. Este no es de Barbie, pero es de Plus. Este es vintage. Very cute. Viene una almohadita. Ah, no. Es como una... Una bolsa. Sí. Vean, se doblan hacia adentro. Es como una bolsita. Un traje de baño. Viene esto. Ah, eso creo que alguien lo hizo, pero pues está lindo, vean. Es como una cobijita. Pégalo, Kiri. Y vean esta niña. Qué preciosa. Ah, ya se parezco yo cuando era bebé. Vamos a decir que esta es la horita de bebé. La horita de bebé. Bien. Y vean la ropita tan preciosa que trae. Y trae como un calzoncito así, chorcito. Y luego trae esto. Creo que es una ropita de Kelly, pero bueno. Se le ve linda. Vean qué bonita. Nunca me había salido una así, como morenita. Así como yo. Está bien linda. O sea, me había salido morenitas, pero como que tipo Kelly's. No así. Viene este, un pantaloncito así como capri. La cámara porque creo que no van a ver muy pronto. Voy a... Van a dejar de ver. Y luego viene también este, que es el short de... Me parece que este es el short de Ken. De Baywatch. Viene una faldita. Sí. Y vean, trae el cintito así como de... Iridescent. Y vean, viene otra bebecita. Pero esta es rubia. Vean qué bonita también. También trae su cabellito largo igual que la otra. Viene una bolsita. Esta me parece que es de Bratz. Bueno, ya salió esto. Vamos a ver esto. Una gorrita. Very cute. ¿Qué más? Acá se cayó. Ok, aquí está. Un vestidito. Ah, es un vestido chiquitito. Vean eso. Es como de... Parece como si fuera como de... Las polypockets de los 2000, por ahí. Obviamente las pequeñitas. Una cobijita. Una blusa. Sí, una blusita. Miren, es una blusita. Esto. ¿Qué es esto? Ah, ese es como un traje de baño. Y vean, trae como faldita. Sí, es como un trajecito de baño y trae como faldita. Un short. Esto no estoy segura que es. Ahí vean este. Viene un reloj así como de abuelo. Este va a estar padrísimo para mi casa de Barbie. Ay, este me encantó. ¿Se abre? Ah, no, ya lo estoy quebrando. No, no se abre. Ah, no, sí se abre. Yo dije, creo que lo estoy quebrando, pero no vean. Y abre de aquí. ¡Eso está precioso! Viene una bolsita de morado. Este que dice, I love my shih tzu. Luego viene este, que es como un chalequito transparente. Viene una blusita. Un sombrerito. Viene este, que es como un caballito. A ver, vamos a ver si puede meter. ¡Ay, sí, me lo cabe perfecto! ¡Oh, they're so cute! Un corazón. Creo que abre. Sí, sí abre. Este. Una tortuguita. Un perrito. Ay, este perrito es de Little's Pet Shop. Yo sé, van a decir que no. Pero es de los primeros que existieron Little's Pet Shop. Estoy casi segura. Sí, 1992 de Kenner. De aquella época. Y vean, trae aquí la marca. ¡Ay, vean! Una muñequita súper chiquita. A ver. ¿Qué dice? ¿De dónde eres? Dice City 98, pero... A lo mejor este vestidito es de ella también. Sí, estoy casi segura, vean. Inclusive la parte de arriba es brillosa igual. ¡Qué bonita ella! Viene una... ¿Qué es esto? Ah, este es como este. Sí, es el mismo vestidito. Es como de una Kelly. ¡Ay, pobre, ya la vente! Lo dicen, la vente los juguetes. Pues en esa ocasión sí la vente, pero pues sin querer. Normalmente no es cierto, no lo sabiendo. Viene este pantaloncito. ¿Qué? Este pantaloncito es... Creo que de esta... Ah, no. No, no, no. Me equivoco. Es que... Pues que parecía. A lo mejor sí. No sé. No sé. Sé que es de la Barbie que viene con una... Con una gatita. Pero no es esa gatita. Es otra gatita, creo. Creo. A lo mejor es esa gatita. No sé. Y vean, viene un bebé... Un bebecito Cabbage Patch. Está lindo. Este es de 1998. Vean. Este también podría ser un... Pasar por un bebé de Barbie. Bien. Viene otro conejito. Este me parece que es de la Barbie de Pascua. Creo que viene con una canastita y con este monito. Si no me equivoco. Y... Ya está. Que es de la Barbie Yo-Yo. O de la Skipper Yo-Yo. Este también es de Barbie. Y es como una chamarrita. Ven qué bonita está esta. Chamarrita. Viene esta de Yellow Kitty. Viene una... Que es como... Ok. Ahí está. Es como una bolsita, creo. Algo así. No sé. No sé. No estoy segura. Viene una como... Como una camisa. Necesita como un camisón para... Podría ser para ellas también. Vean. Porque está bien chiquita. Viene un vestido. Esto está bonito. Pues nada más así como todo. Así como azulito. Pero está lindo. No sé. No sé. Me gustó. Viene esto. Podría ser de Esmeralda. Viene una muñequita. Viene un perrito. Vean qué bonito este perrito. Es un chihuahua. Y este es un traje de baño. Este es un traje de baño. O un calzoncito. A lo mejor no sé. No, que es un traje de baño. Una camisita. ¿Será? Sí. Sí, es una camisita. Nada más que está como el velcro todo doblado. Y va a ser difícil que lo vean. Pero sí, vean. Es una camisita así. Y luego está otra camisita. Ah, no. Este es un traje de baño. Este es como para los bebés. Para tapar los bebés. Una bolsita. Y otra bolsita. O para el cabello. Un perrito. La parte de arriba de un traje de baño. Podría ser, sí. Un cepillo. Y va a traer como una base. Para que se quede parado. Es padre. Viene este. Que es también como un traje de baño. Otra como transparencia. Como blusita. Ay, esa es como... ¿Esta? ¿Podría ser de esta? Sí, esta es de esta. Entonces, esta es la bebé de Skipper Sirena. Y esta es la bebecita. Nada más que le pusieron otra ropa. A ver, vamos a calársela rapidísimo. Vean, ella es así como la sirenita. La sirenita de Skipper. Vean qué bonito. Sí, es la sirenita de Skipper. Viene este que viene siendo el... Ay, ¿cómo se llama él? Evie. 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 Algo así. Esa es de las dos olimpiadas. Evie me parece que se llama. O Evie. Vean, viene un... Un este... Un visor. Una faldita súper chiquita. Una ropita de Polly Pockets. Y el vaso de basurita. Tengo que limpiar aquí muy bien porque hay mucha tierra. Vean, un vestido. Este es bastante gastado, pero bueno es un vestidito. Viene esto que... No sé, me recuerda como a Esmeralda. Viene una... Como blusita. Este. ¿Qué dice Megan? Esa es, me parece de Bratz. Un... ¿Cómo se dice este? Un este... ¿Micrófono? Voy a mover el papel y voy poniendo cosas aquí. Ah, este es de la gatita que les digo que es de la... De la blusita esa que ya se me volvió a perder. Pero sí de la blusita. Ah, de la blusita esta. Este es del mismo set. Eso sí lo recuerdo. No sé si hubiera ese. Creo que ese no. Pero este sí. La gatita esa no sé si será. Creo que no. Creo que la gatita es otra que tengo. Ahora viene un pantaloncito. Una faldita. Este que dice Be Mine. Vean qué bonita una bolsita. Una bolsita de mezclilla. Y otra bolsita. Vean qué bonita esta. Esto es como un traje de baño. Luego viene esto. Que es otra bolsita. Vieron muchas bolsitas. Tiene un snorkel. Otra de fan pocket. Esta me parece que es un sombrero de Bratz. O de Bratz Boys. O de Bratz. No sé si se va a parecer que es de Bratz. Ah, vean. Este también es de Bratz. Vean. Es un labial. Ay, qué padre. Me salió un labial. Una cámara. Una gatita. Este también me parece que es de las de... De Rolls Pet Shop. Tengo que revisar. Pero creo que es de Rolls Pet Shop. Me parece completamente mal. Vean. Viene esta. Que viene siendo... El perrito junto con este. Vean. Es como que de la misma colección. Están bonitos. Están bien chiquititos. Ay, vean. Viene otro reloj de abuelo. Y esto como que es por... Pero está bien bonito. Este lo voy a poner definitivamente en mi caso de Barbie. Yo creo que lo otro también, pero... Ay, este está precioso. No saben cuánto quería yo uno y no había comprado. No había encontrado. Y bueno, viene esta. Viene una... Un vestidito. La verdad es que de este tengo uno, me parece. Viene esta. Es así como para colgar ropita. Una bolsa. Una bota. Un zapato. Y una... Un shortcito. Yo creo que la blusa de esta me había salido. Sí, vean. Es esta. Esa es la blusita. A lo mejor entonces el visor puede ser que sea de esto. Sí, este visor a lo mejor es del mismo set. Podría ser. Viene una bolsita. Viene esa que bonita, brillosa. Viene otro de pal y paquete. Viene otro... Vean, esto es como una... Un gorrito. Está bonito. Esta. Una bolsita. Viene este que dice I love my poodle. Se me salieron dos de esos. Una... Peine. Un osito. Esto. Es una bolsita, pero se ve bien deshaciendo. No me voy a poner con nada. Esta. Una teterita. Un beberón. Un... Un zapatito. Vean, nos salió otro bebecito. Pebecito. Pero este es el de Midge. Ahí viene el sucio de esto. Vean, es el bebecito de Midge. Está súper chiquito. Vean, vamos a compararlo con nosotros para que vean la diferencia de tamaño. Ya se me perdieron las bebecitas. ¿Dónde están? Acá está. Vean la diferencia. Porque este se supone que es un bebecito normal. O sea, de tamaño normal. Y este se supone que todavía está en la pancita. Creo que este es ese. O bueno, recién así. Súper recién asidito. Viene este. Es un perrito. Viene una bolsita azul. Viene un... Este... Este... Osito. Chiquito. Un cepillo. Esto. Que también es de Barbie. O no sé. Sí, también es de Barbie. Barbie Avenue. Fashion Avenue. Es una blusa. Creo que es una blusa. Sí, una blusa. Viene otro cepillo. Otro peine. Vienen dos de estos. Y viene este. Este qué bonito. Y dice... Trae la B de Barbie. Y es así. Esa está súper elegante. Y viene esto. Que no sé qué es. Y ya es lo último. Pero... ¡Oh, my gosh! Vienen cosas muy, muy bonitas. Ok. Mis favoritos definitivamente fueron los bebecitos. Me encantaron esos bebecitos. La otra también estaba bien bonita. Ven. Muy bonita. Me salían tres bebecitos. Las bebecitas me encantaron. Están bien lindas. Y los relojes también. Los relojes me fascinaron. Yo no sé por dónde los dejé. Creo que acá está uno. Sí. Los relojes. El otro. ¿Dónde está el otro? No lo encuentro. Y tengo que mostrarlo porque es mi favorito. También. Acá está. Este. Pero sí. Mis favoritos del día fueron estos dos. La niñita esta y este. Estos fueron mis favoritos. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.